Muy buenas noches, aquí estamos en una nueva jornada de análisis. En esta oportunidad tenemos un gusto de tener un importantísimo invitado. En nuestro estudio se encuentra el alcalde de la ciudad de Santa Cruz. Lo saludamos, le damos la bienvenida y le invitamos a una grata conversación, don William Arevalo. Bueno, feliz de estar acá, María Teresa, de estar en San Vicente, una comuna vecina, una comuna amiga, donde tenemos una vinculación muy plena y muy afectuosa con ellos, además que hay funcionarios nuestros que son de la comuna. Así que también acá los estudios, nuestro amigo acá de San Vicente, que tiene siempre presente a su comuna en Santa Cruz. Un saludo y bueno, y esperar que tengan una grata noche donde podamos de repente comentar lo que está pasando en Santa Cruz. Y de esa forma también un saludo a toda la gente de Santa Cruz que sabe de lo que pasa en la contingencia regional a través de este programa de televisión que es muy visto allá en la comuna y que también hace un poco de preámbulo de lo que está pasando en la región. Así que felicitar también porque, como digo, yo soy un auditor tuyo. Muchas gracias. Y por eso también reconocer que tenemos que estar en los medios tanto regionales como nacionales con lo que está pasando en Santa Cruz, con todo lo que es nuestro turismo y eso queremos hoy día dejarlo reflejado en este programa. Qué bien. Alcalde, nosotros tenemos una mirada de Santa Cruz, una visión de la fiesta de la Vendimia, tenemos otra visión de la Ruta del Vino, por ejemplo, el casino de Santa Cruz también. Cuando hablamos, son como imágenes que se nos vienen de Santa Cruz cuando nos recordamos. El casino lo destacamos porque yo creo que es uno de los únicos casinos que le ha dado un ambiente que tiene que ver con el entorno. Y esa es como la visión turística. Nosotros vemos a Santa Cruz como empoderado en la parte turística desde afuera. Pero, ¿cómo es Santa Cruz desde adentro? Puertas adentro. Tenemos el alcalde, cuéntenos cómo es, cómo es su gente, qué hace, qué labor desarrolla. Háblenos de Santa Cruz. Primero, Santa Cruz es la comuna más guasa de Chile. Lo hemos plasmado así. Una comuna que realmente creen que hay que rescatar nuestras tradiciones. Somos una comuna emprendedora. Hemos puesto en esta administración un sello, un sello de calidad que se ha sido reconocido tanto regional como internacionalmente. En el sentido que hemos logrado transformar el modelo asistencialista que existe en los municipios a través de un programa de gestión que es el modelo CEPUED, de intervención social, en donde damos la oportunidad de que las manos no pidan, sino que las manos empiecen a trabajar para que, por su propia voluntad, por su propia capacidad, empiecen a generar desarrollos, emprendimiento. Es un beneficio económico que la gente vaya dignamente a adquirir sus necesidades como corresponde. Yo creo que eso es importante. Segundo, Santa Cruz no es solamente, a lo mejor, lo que la gente ve, si bien para nosotros el desarrollo turístico que ha significado la Ruta del Vino, lo que ha significado el Museo Colchagua, que es uno de los museos más importantes en Sudamérica desde el punto de vista privado, lo que hoy día está generando el Casino Santa Cruz, el Casino Enjoy, y así también lo que es la red de viñas de Colchagua, por ejemplo, que es una escala un poco más abajo de lo que, en cuanto a la inversión que lo que hacen, o sea, la red del vino, que es más abajo de lo que hace la Ruta del Vino. Las viñas de Colchagua tienen que ver con las viñas de primer nivel, las viñas con premiación y vinos premium en el mundo, que son reconocidos internacionalmente, como uno de los mejores vinos del mundo están en Santa Cruz. Está las viñas artesanales que también están agrupadas y que son no solamente de Santa Cruz, son de Colchagua. Nosotros tenemos un panorama de que nosotros no damos solución solamente a la gente de Santa Cruz. Santa Cruz es una comuna de centro, una comuna de servicio, donde convergen 12 comunas más. Y eso para nosotros es un planteamiento y una disposición que lo tenemos en el día a día, tanto en la obra de infraestructura, en la educación, en la salud, que no nos da lo mismo lo que está pasando en nuestras comunas. Santa Cruz es una comuna agrícola, una comuna donde se ha transformado, una comuna donde realmente la gente ha entendido que el turismo es lo más democrático que existe, una comuna que buscamos la alianza, una comuna que no espera el que lleguen todas las políticas de desarrollo desde el gobierno central, levantamos nuestras propias políticas, nuestros propios modelos de gestión, tenemos una oficina de relaciones internacionales, que tenemos vinculación directa con otros países del mundo, en donde hacemos vinculaciones internacionales, traemos desarrollo, traemos cultura, traemos emprendimiento, traemos capacidades, hay intercambio educacional y hay intercambio de experiencia. Entonces transformamos también a Santa Cruz en una comuna que mira una panorámica turística que para nosotros Santa Cruz es limita con la cordillera y limita con el mar. Nosotros no estamos pensando en vender una comuna que somos 38.000 habitantes, que le damos servicio a 160.000, sino que somos una comuna hoy día la más importante en la región, una de las más importantes en Chile, catalogada como la cuarta comuna o la cuarta punto de visita del mundo internacional, una comuna muy segura, una comuna donde realmente la gente está conceptuada en un sistema de amabilidad, una comuna que nos hace sentir orgulloso y donde se rescatan las tradiciones. Y por eso todo esto converge en que tengamos la mejor vendimia de Chile, todo esto converge en que tengamos una visita muy importante de turistas internacionales y esto yo creo que se va dando y donde realmente tenemos un crecimiento enorme, o sea, el crecimiento económico de Santa Cruz hoy día es importante, creo que está dentro del PIB en lo que es el país. ¿Y cómo están los índices de cesantía, por ejemplo? Mira, yo tengo un concepto, yo creo que la cesantía, yo hoy día te puedo decir, con todas las herramientas y con toda la claridad que en Santa Cruz el que no trabaja es porque es flojo. Están todas las condiciones de edad. Hay trabajo en distintas áreas de desarrollo, nosotros estamos haciendo una inversión privada y pública muy importante. Hoy día me consta que la OMIL muchas veces está pidiendo cupos laborales a otras comunas, como Chepiga, como Palmilla. San Vicente dijo usted que teníamos gente. Es que tenemos gente de todos lados, entonces hoy día yo creo que hoy día la oportunidad es que buscala, yo creo que la cesantía, vamos a insistir, y con el respeto que la gente se merece, yo creo que cuando uno tiene ganas de trabajar, cuando uno tiene ganas de prosperar, yo creo que tiene que tener la actitud, y la actitud marca la diferencia. Es decir, yo soy una de los alcaldes que vengo de abajo, vengo de tener estudios con muy pocos recursos, nunca fui a la universidad, hoy día doy seminario a la universidad, porque tenemos un concepto de que la pobreza es una actitud pasiva, y que mucha gente confunde eso con la suciedad y la flojera. Y creo que todos los que queremos crecer, tenemos que ir a buscar la oportunidad. La oportunidad está a la vuelta de la esquina, pero hay que ir por el camino correcto, haciendo las cosas bien, y nosotros tenemos hoy día nosotros, por ejemplo, una de las mejores fórmulas, nosotros tenemos casi a 600 mujeres capacitándose de forma paralela, hoy día en la municipalidad. He hecho una apuesta muy importante, mujeres jefas de hogar, muchas de ellas que se han separado, que han tenido problemas, y nosotros decimos, esto tómalo como una oportunidad, nosotros te vamos a capacitar, pon tu energía para que tú demuestres que tú eres capaz de levantarte sola. Y eso marca un parámetro. Cualquier persona que tenga un problema de cesantía hoy día y quiera trabajar, nosotros vamos a decirle, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer la colocación, llamamos a la O.M.I.L., llamamos a la empresa, si se necesita. Ahora, que la persona quiera un trabajo de corbata, o quiera un trabajo que está a un nivel, que nosotros no lo podemos alcanzar por el minuto, esa es otra cosa. Porque yo te digo, a mí muchas veces me han dicho, oye, Cali, ¿por qué estás haciendo esto? Oye, si yo siempre he trabajado, he sido una persona de esfuerzo, y si tengo que volver abajo por mis hijos, voy a trabajar en lo que sea, con tal de ganarme los recursos. O sea, no tengo por qué ponerme un límite, o decir, no, si no es con delantal blanco, o si no es de acá, no lo voy a hacer. Yo creo que esas son las cosas que nos tienen nosotros como sociedad que cambiar. Las oportunidades están, lo digo anteriormente, a la vuelta de la esquina, las oportunidades en Santa Cruz están, vemos una alta demanda de los servicios, en cuanto a lo que son en temas de la agricultura. Cada vez hay menos gente para trabajar en la agricultura en Santa Cruz, porque ya la gente se ha ido especializando, nosotros tenemos un nivel educacional alto de los otros jóvenes, y que eso también les permite tener una panorámica más amplia, y también más despegada de lo que es la agricultura. Entonces, por eso es que nosotros dependemos de tanto de la agricultura, de las comunas vecinas. Así que, en ese tema, creo que es un tema, y aquellas personas que digan lo contrario, pueden ir a la municipalidad y decir, y aquí están las fuentes laborales. Oye, alcalde, ¿y cómo usted, digamos, cómo evalúa al final del, digamos, qué conclusiones saca cuando usted, por ejemplo, usa palabras antipolíticas, por decirlo de alguna manera? Porque no cualquier político se atreve a decir que la gente es floja, que la gente es sucia, y usted ha tenido como buenos resultados, digamos, con esa honestidad. Es que yo creo que cuando uno está en terreno, aquí lo, primero que nada, yo nunca me he sentido cómodo en mi sillón. Sí, yo soy alcalde, pero nunca he utilizado ese sillón como un poder. Para mí es una herramienta para poder sentarme en un escritorio, para poder hacer un plan de desarrollo comunal, tener la visión clarita en lo que quiero llegar, y yo tengo que ser un gestionador de oportunidades. Y cuando yo voy a casas, y cuando yo hablo de la suciedad y la flojera, no es en lo general. Por eso yo digo, con el respeto que se merece, como se dice, al que le caiga el guante, que se lo ponga, ¿cierto? Pero yo, por ejemplo, hemos recorrido, y no solamente acá, yo tengo, y te lo digo, no como que me gusta ser poco autorreferente, pero esto se da no solamente en la comuna, se da en otras partes de Chile. Y la gente que puede estar escuchando por la televisión, le podrá hacer sentido o no. Pero cuando voy a México, por ejemplo, y veo la misma actitud, ya es una actitud del ser humano, no es solamente de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque quien genera esa pasividad en las personas, quien genera muchas veces esa poca visión, es el mismo Estado, porque el Estado muchas veces se ha acostumbrado a que todo lo soluciona con bonos. Y nosotros entendemos que el bono no es la solución. ¿Cuál es la solución? Es la oportunidad de generar una capacidad permanente de emprendimiento, de querer apoyar, de querer capacitar, entregar, como se dice, entregarle la caña y no entregarle el pescado. Pero en el instante que tú le enseñes a pescar a una persona, tienes que alimentarla, tienes que hacerte cargo de ella. Y ese es un proceso de transición. También estamos haciendo esas políticas de desarrollo. Nosotros diríamos, por ejemplo, cuando vamos y estamos implementando una política nuestra, comunal, hecha bajo el modelo se puede que el plan de módulos progresivos, no media agua. En Santa Cruz no se da media agua. En la media agua es lo más indigno que existe hoy día como una vivienda de emergencia. La media agua tiene todo un concepto sociológico que permite sometiendo en un riesgo de salud a las personas que están en la media agua. entregamos el módulo progresivo. Y eso bajo un modelo de gestión que antiguamente o a las municipalidades en general en Chile, las media aguas le cuestan recursos propios municipales. A nosotros el módulo no nos cuesta recursos, los bajamos recursos del gobierno central o gobierno regional. En donde hoy día le entregamos un módulo con las condiciones dignas. Yo no entrego a una persona, por muy humilde que sea, lo que yo no recibiría si estoy en su lugar. Creo que eso es parte de la dignidad. El ponerte en el lugar del otro. El ponerte en el lugar de cómo poder apoyar. Y el módulo progresivo es una vivienda de los mismos metros cuadrados de la media agua, pero habla de la proyección. Yo coloco esto, tú colocas lo otro. Pero nosotros no solamente terminamos el proceso con entregar el módulo o la vivienda. Viene todo un plan de capacitación. Porque estas personas que viven en las media aguas muchas veces han vivido por generaciones en ellas. Y se acostumbraron a vivir de esa forma. Y muchas veces ellos no logran darse cuenta de lo que yo digo de repente, y lo puedo decir con el respeto que se merece a la gente, que está en esa situación, que no es toda, es que dice muchas veces en mi oficina yo quiero que usted me ayude. Y quiero que usted me ayude con una planchita de cifra para arreglar mi media agua. Que me ayude con madera para forrar mi media agua, interni, todo lo que significa, pero para la media agua. Entonces yo muchas veces le digo la pregunta, ¿usted quiere que yo le ayude realmente? Sí, señor alcalde. ¿Está segura? Sí, señor alcalde. Le vuelvo a repetir, ¿está segura que yo le ayude? Sí, ya, espéreme, yo no le voy a dar la planchecina, yo voy a su casa. Yo quiero ayudarla, pero quiero ayudarla y ver cómo usted vive. Yo normalmente voy después de la hora de trabajo, muchas veces solo con mi equipo, normalmente ando con uno o dos asistentes sociales, llego, golpeo la media agua, y entro y veo una realidad totalmente distinta. O sea, veo una realidad que muchas veces la pasividad y entendible, o sea, una persona que ya lleva una cantidad de años que está acostumbrada a eso y no le han mostrado otra posibilidad de desarrollo, está viendo lo que tiene. Entonces, muchas veces voy en la mañana, a mediodía, y tratando de decir de repente, golpeé la puerta, buenos días, y paso. Yo voy con el permiso ya anticipado, debía querer que la ayude. Y entro y digo, ¿cuántas personas viven? ¿Dónde duermen? ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde están todas las estructuras? ¿De qué se alimentan? ¿Cuánto ganan? Toda la información, pero de una forma interventiva, no avisando que va el alcalde. Y muchas veces te dice, ¿y esto para usted es pobreza? Y le dije, ¿de qué me dando así? Soy muy humilde. No, esto no es pobreza. Tener las camas que no hechas a las 12 del día no es pobreza. No haber barrio a la casa a las 12 del día no es pobreza. Tener la ropa de todo Montenaro en un sillón no es pobreza. Tener los platos sin lavar a las 12 del día no es pobreza. ¿Qué es? Es que andaba, no, no hay argumento. Nosotros también venimos de allá y sabemos que todos nosotros nos tenemos que levantarte al perrito en la mañana, nos tenemos que lavar la cara, nos tenemos que bañar, tenemos que salir a ganarles la vida y a trabajar. ¿Y por qué hay personas que se hacen con la sensación que el Estado los tiene que subsidiar? Con el recurso que ganamos todos los que sacamos a levantarnos, a sacarnos la mugre por trabajar día a día. Yo como alcalde me gano mis recursos y me los gano porque trabajo los 7 días a la semana, los 24 horas al día y en terreno en la calle donde se ven realmente las problemáticas. ¿Por qué? Porque a mí mi sueldo me sirve para alimentar a mi familia, a mis hijos que están en la universidad y tú. Y eso te hace sentirte colaborar en alto para poder criticar y justificar. Entonces hoy día lo demás son argumentos que uno hace el concepto. Las personas, normalmente que son intervenidas, se hacen tres intervenciones y entienden la realidad. Ahí tú desmascaras la realidad. ¿Y eso lo trabajan en el equipo de desarrollo social? Primero la intervención la hace el alcalde. ¿Y todas? ¿Usted la visita todas? Toda la intervención, las tres visitas. Ya, las tres visitas. ¿Y le alcanza el tiempo para estar? Pero es que uno, va en la predisposición de uno. Ya. Por eso te digo, yo no veo la autoridad, mi cargo como alcalde como un rol de autoridad, de poder. Soy el primero que me levanto a trabajar de la mañana. Yo normalmente termino mi jornada 11 y media, 12 de la noche, recorriendo y la gente ve al alcalde con la baliza en la camioneta que anda dando vuelta porque es como cuidar mis pollitos, porque si en el fondo eso, que no me cuenten cuentos. ¿Y el trabajo administrativo, de gestión? Bueno, tengo equipo de administrativo con capacidad y no por política. Hay gente de capacidad, gerente en una parte, gerente en el otro, administrativo en otra área y todo se junta. Todo eso lo ha cedido y usted está en terreno. Obvio, obvio. Y tengo claridad de todo lo que me están haciendo porque tengo confianza en la gente también, que esa gente está por capacidad, no está por un conteo político. Y quiero terminar con el tema de la media agua. Cuando la gente, tú le haces conciencia, le dices, mira, yo te quiero ayudar pero tú tienes que cambiar tu conducta. Yo tengo el recurso acá y no te voy a ayudar con la media agua. Tengo acá el recurso pero tú cambias la actitud porque este recurso es de toda la gente y yo te lo quiero ayudar, te lo quiero entregar pero que este recurso tenga un efecto en tu cambio de vida. Yo voy a venir a una segunda visita y si tú cambias yo te entrego el recurso y no te voy a avisar cuando venga. O sea, todo esto yo no lo quiero ver. Me voy, yo sé que la gente muchas veces ellos que ya, porque como lo han contado, hemos venido interviendo este modelo hace prácticamente 8 años, antes de ser alcalde por una fundación que tenía yo, que ya lo hemos llevado a través de la municipalidad y yo sé que cuando me voy me empieza a arreglar orejas porque llega como el alcalde y viene a lo mejor yo voté o no voté por él y viene a decirme que soy floja, que soy cochina o que me dijo o me lo insinuó espere que voy a votar por él no más y empieza todo el tema y se empiezan a justificar lo injustificable bajo la claridad y yo muchas veces le digo a la gente hoy día me va a odiar pero mañana me va a amar y ¿sabe por qué me va a amar? porque fui el único que le dijo la verdad y no fui lo políticamente correcto sino que fui a hacer lo que usted me pidió que le ayudara y yo como quiero que usted progrese yo tengo que decir la verdad y las reglas claras de un principio me voy vuelvo a los pocos días ¿ya? y muchas veces cuando la gente se quiere en esa situación de justificar no hace lo que tiene que hacer claro y ahí viene en la segunda visita viene ya un poco el revesón porque yo voy y ahí sí que yo no estoy dispuesto a perder el tiempo de una persona que no entendió lo que significó dejar una comuna detenida por ella y ahí viene todo un trabajo social donde hacemos conciencia y ahí normalmente la gente que no quiere entender lo entiende la segunda vez de que está ahí en la misma situación y que no tienes ninguna intención de cambio de actitud entonces ahí llegamos y decimos mira tú me diste ayuda a mí yo estoy preocupado a ti no tú habiendo estado preocupado a ti misma si tú no cambias a la tercera yo no te voy a ayudar más porque no estoy dispuesto a poder generar a perder mi tiempo intentando lo que tú no quieres ni siquiera tomar la actitud de cambio y ahí la gente entiende la segunda visita como que mayormente ese 20% que no te entiende la primera cuando tú le quieres entregar la ayuda viene con este modelo y hace un cambio de actitud y después cuando tú vas a la tercera visita y ahí la gente ya no te va normalmente la primera te abre la puerta al tiro no saben quién es en la tercera visita normalmente no te abre la puerta al tiro ven si el alcalde no ya porque ordenan un poquito de lo que está que no está ordenado ya y ahí tú le llega el conversa y bueno le sube la autoestima y ahí se dan cuenta normalmente que esta última visita nunca es antes de los 30 días porque está comprobado por nuestro modelo de gestión de que a los 20 días la persona cambia una actitud ¿por qué? porque viene una no lo cambia porque ella quiere lo cambia porque le tiene miedo que el alcalde llegue y los pille nuevamente a la iniciatación pasiva y de vulnerabilidad si lo llamamos así el tema de despreocupación y a los 20 días empieza a cambiar su conducta y se hace habitual y ese modelo ha sido un modelo muy bonito ¿y eso como mensualmente con cuántos casos tiene que atender? a veces yo voy un día y puedo tocar 7, 8 casos en un día porque ando solamente en esa ronda y sabes tú que la gente se pasa el dato y hoy día ya ¿qué te dice la gente? no, si yo lo escucho a usted cuando usted dice en la radio en todos lados dice que la pobreza es una cosa y la sociedad es otra entonces como que está ahí todo ese concepto entonces hoy día créeme que es un trabajo duro pero a mí lo que me interesa es que horario es un círculo de la pobreza una mamá que cambió su actitud el hijo la va a ver y es lo que conversábamos antes de partir del programa y esto es una responsabilidad del Estado hoy día todo es más fácil los niños salen saliendo de la casa el derecho mi derecho mi derecho pero no cumplen los deberes no, nos cambiamos los modelos educativos hoy día la actitud es distinta antiguamente con pocos recursos cuando nosotros estudiábamos cuando lo hacían huerto escolar no hacían parar en las salas de clase que el patio ninguno se traumaba pero era una forma de aprender a hacer cosas y esos valores te permitían colocar la educación que todo ofrecía de mejor forma entonces hoy día cuando vemos que hay niños que no les importa tener un papel en la plaza o no romper un escaño ¿por qué? porque nunca le ha visto realmente el costo de lo que significa eso entonces eso creo que ese desarrollo el tener mucho sin concientizar lo que realmente cuesta eso es lo que nos está haciendo un poquito de de ruido hoy día la sociedad y que terminamos con todos estos problemas que tenemos hoy día donde los jóvenes fue lamentable ver la última imagen que apareció en los medios la manifestación cuando los jóvenes ya se dan el derecho de meterse en una iglesia y sacar un Cristo yo creo que eso ya como independientemente el tipo de creencia que tengamos nosotros ya es como que ya no hay respeto por nada y eso llegamos a lo mismo al círculo inicial y eso es lo que estamos haciendo en Santa Cruz hoy día hacer un cambio y mostrarle al Estado cuando yo digo nosotros le decimos al Estado lo estamos diciendo a una persona al Estado señores cambien las políticas en el tema social no hagamos más políticas para los pobres hagamos políticas de emprendimiento porque si seguimos haciendo políticas para los pobres cuando tú haces una fábrica y haces políticas para construir este vaso y haces un molde cuando tú le decís andar vas a hacer miles y millones de vasos si tú haces políticas para los pobres vas a seguir generando pobres entonces hoy día ¿qué es lo que tenemos que decir? la ayuda debe estar en el segundo o en el tercer quintil no en el primero porque el tercero y el segundo quieren estar en el primero para recibir los beneficios entonces ¿por qué no nos preocupamos de poner la vara un poquito más y que el primero para poder conseguir la ayuda al menos tenga que tomar una actitud distinta no es actitud pasiva y créeme que todo lo que estamos trabajando hoy día todo lo que nos levantamos temprano en la mañana todo lo que tenemos la oportunidad en general vamos a entender que es algo más justo porque hoy día el Estado castiga a quien emprende te castiga porque si tú tienes y te esfuerzas para tener un autito para tener una mejor situación económica de techo tú la asfixia de potenciación social te discrimina porque te ponen un quintil más alto y tú con esfuerzo estás ahí sacrificado para educar a tus hijos cuando vas a pedir ayuda a la municipalidad no porque tú tienes que ir más alto o sea en vez de ayudar te castiga y el que no hace nada lo recibe todos los beneficios esas son las cosas que no entendemos ese modelo lo hemos estado tratando de implementar en Santa Cruz en Santa Cruz hay muchas cosas que no se toman la asfixia de protección social para poder generar oportunidades en lo que tiene que ver con las becas consejo municipal que entregamos becas hasta de 500 mil pesos a los alumnos para que estuvieran en una universidad o en institutos superiores vamos a ir hablando de todos los programas por ejemplo los talleres de capacitaciones tampoco y así una infinidad de cosas que la farmacia municipal todas esas cosas son sin especial protección social vamos a ir a esos temas alcalde pero ¿cuál es la opción política suya? mira yo soy independiente tengo una transversalidad total independiente sin ningún respaldo porque antes iba independiente de tal partido ¿cómo fue en el voto? yo voy en la lista de renovación nacional pero tengo que reconocer con la autonomía total de que mi modelo exige o sea yo estoy en el cupo de renovación nacional pero no tengo una vinculación política con renovación nacional hoy día sí agradezco que ellos me dieron la oportunidad porque me colocaron en una línea pero yo sigo manteniendo una independencia sigo también creyendo que para mí hoy día para poder generar mira María Elena María Elena la vulnerabilidad la necesidad social no tiene color político hoy día la política nos está dividiendo hoy día la política está desprestigiada pero también tenemos que hacernos cargo de algo o sea yo planteé hace en el 2003 levanté un proyecto que decía yo con esto voy a mejorar la política en Chile no me la creía nadie hoy día el modelo está posicionado en Chile y se está posicionando en el extranjero algo ya hemos avanzado pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para esto? cuando hablamos de la poca credibilidad hoy día sí me involucré en la política debo ser un político porque estoy como una autoridad política ¿cierto? pero quiero ser un buen político no deciéndolo políticamente correcto sino deciéndonos las verdades que nos han dicho y en ese sentido me han dado muchos problemas porque yo cuando por ejemplo cuando hay yo si bien y agradezco como te digo yo la generosidad que tuvo Renación Nacional para darme el cupo y no pidiéndome que yo me inscribiera en Renación Nacional y hasta el día de hoy eso es parte de tener de haberse ganado un espacio y ese espacio me lo ha ganado con mis recursos con mi grupo de apoyo y hoy día nos permite poder estar dando charlas de cambio de ideología y de mentalidad en cuanto a este modelo emprendedor en movimientos como Evópolis que Evópolis sin ser de Evópolis me tenga como un referente dentro del plan político como un consejero político pero no por la política sino por el plan social de gestión en donde yo puedo tener un diálogo ameno con un comunista con un UDI siempre y cuando sea en beneficio de la gente porque aquí está el problema a los políticos y me incluyo los elige la gente y después que somos políticos elegidos nos ponemos a legislar para los partidos y eso hoy día la gente es la que nos tiene un poco está pasando la cuenta y debemos ser transparentes yo hoy día como te digo yo aquí vengo porque me he entregado mi vida a este tema el tema social a mí me apasiona a mí me motiva y me complica y si tengo que quedarme hasta la una dos, tres de la mañana porque hay un problema por resolver me voy a quedar porque esa es mi intención no voy a mandar a otra persona que voy a dar por entendido que se solucione el problema a mí sí me importa lo que pase en nuestra comuna a mí me importa lo que pase en San Vicente me importa cuando fue el tema del desastre de Iquique en el 2014 me importó sin ser alcalde hacerme cargo en parte con la fundación se puede donde fue la reconstrucción en Colchagua cuando con la experiencia ya siendo alcalde el Estado me pide apoyo en Iquique a través de la empresa de la vida voy a Iquique voy a autospicio y cuando fue este desastre en Paipote en Chañaral hace casi un año más de un año atrás la semana santa anterior que fue una cosa la mayor calamidad que yo he visto en mi experiencia no me quedé en mi municipalidad y la gente me decía muchas veces la oposición porque siempre tiene una oposición ¿qué tiene que estar haciendo el alcalde en el norte si los problemas están acá? no, los problemas en el norte son mucho más grandes de los que tenemos en nuestra comuna y yo no voy a hacerme cargo de otro problema voy en representación de mi comuna de mi gente que es una gente emprendedora pero además solidaria a prestar una ayuda con la experiencia que nosotros teníamos ¿por qué? porque esa gente si la necesitaba y sin despreocupar lo que está pasando en Santa Cruz porque como te digo no porque no esté el alcalde no se dejan de hacer las cosas porque los equipos administrativos que tenemos si hacen la pega Alcalde y en este mismo análisis que usted hace en que la gente respalda a usted por su vocación por su emprendimiento y también un poco esto del desprestigio de la política nosotros vemos que cada día hay más desencanto menos interés por ir a votar y una de las cosas que se observan es que los que tradicionalmente van a votar son gente con un ideal partidista ¿ya? entonces usted independiente aquí en la transparencia para la gente de Santa Cruz que va a ir a votar usted no tiene ningún partido político pero ¿cuáles son los principios entonces por los cuales vota la gente cuando vota por usted? ¿cuáles son sus principios? Hoy día en política en el caso de los alcaldes gracias a Dios no ha llegado tanto el nivel de efectos de corrupción que existe a nivel lo que se ha destapado en el último tiempo que a todo esto siempre ha existido lo que pasa es que hoy día salieron a los públicos ¿cierto? y creo que es una gran responsabilidad de los políticos hoy día según yo mi manera humilde yo creo que todos los políticos que están hoy día en política deben pasar a un lado y deben darle a la gente joven que viene con principio que un poco más descontaminado pero creo que hoy día cuando nosotros hablamos yo me voy a referir en este tema no solamente a la gente de Santa Cruz en por qué tendría que ir a votar yo creo que la gente ya tiene claro que vota por la cercanía vota por la capacidad por el tipo de persona el perfil del alcalde pero yo creo que aquí y hago un llamado no solamente a toda la gente que nos está escuchando aquí lo que nosotros necesitamos es hacernos cargo de algo si la política hoy día en Chile no puede seguir como está y eso no es responsabilidad de los políticos es responsabilidad de quienes eligen los políticos si uno yo cuando hice mi campaña anterior yo venía desde afuera yo nunca fui concejal yo pasé a ser una tremenda votación y tengo un 70% de la votación de la adversidad total y dentro de ese análisis por ejemplo usted ha sacado la conclusión porque venía de un alcalde que tenía como varios periodos cuatro tres continuos y después un cuarto descontento cuatro periodos ya y también cuánto de ese voto de descontento tuvo usted mira siempre puede haber voto de descontento pero creo que el voto de descontento con un voto voluntario no habría ido a votar porque voto descontento estaba descontento con la autoridad con el sistema ¿cierto? pero estaba enganchado con su propuesta ¿por qué? porque yo primero no le prometí nada a nadie ¿qué promete usted? nada solamente vengo a trabajar soy una persona de trabajo de esfuerzo y he hecho esto sin ser alcalde y muchas obras no solamente en Santa Cruz y tenía ya un liderazgo si en Chile no hace falta más político hace falta más líderes que esa es la diferencia entonces hoy día cuando y logramos llegar a equipos de personas de todos los sectores políticos en mi equipo hay gente desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha y mucho independiente porque hoy día el independiente ya tomó un ribete mayor entonces hoy día cuando tocamos el 70% nosotros tuvimos un efecto en donde ¿qué lo hicimos? queremos estar en terreno queremos ser transparentes mirar a la gente a la cara ser cercano a la gente que no un alcalde tenéis que estar endiosado ahí arriba donde inalcanzable sino que para mí cuando la gente dice alcalde ¿cómo podemos vamos hablando al tiro nomás? ¿para qué vamos a esperar una oficina? y hoy día con las redes sociales tú mandas o sea mandas un whatsapp y lo deriva al funcionario que corresponde y se hace cargo del problema y tú lo puedes controlar ese tema entonces entendiendo que la cercanía que tenemos que tener con los niños a ver o sea decirle yo fui igual que ustedes estuve sentado en esos sillones no llegué a la universidad no se acaba el mundo educacional sino llegué a la universidad es tener una voluntad pónganse sueños grandes porque los sueños grandes vale la pena correrlos seamos transparentes tengamos valores tengamos principios entonces bajo esa identidad cuando estábamos pidiendo un voto era ¿tú creí en la política? no, no creo en la política y voy a ir a votar no, ¿y por qué no voy a ir a votar? es que no quiero la política no creo yo tampoco pero si tú no haces nada eres cómplice de lo que está pasando tú no puedes dejar a otro que decidan por ti y es lo que está pasando hoy día María Teresa el 30% de los chilenos cree y vota se suma a los eventos políticos y tú crees que es bueno que el 30% elija elija una autoridad sea alcalde sea presidente de la república y que el 70% se margine yo creo que esa responsabilidad que tenemos que ese 70% de esa gente que no cree en la política sea, mira sea en Santa Cruz sea en San Vicente sea en Rancavo en cualquier parte de Chile que nos estén escuchando hoy día que estos canales salen a nivel mundial por las redes sociales yo como alcalde como William Arevalo lo personal que me involucraron esto le digo un mensaje vayan a votar aunque el voto sea voluntario vayan a votar y sean parte de decidir lo que quieren para su comuna lo que quieren para su país si no lo hacen van a ser cómplices del sistema los jóvenes los jóvenes que hoy día están en posibilidad de votación tenemos que tener un concepto de responsabilidad social en lo que significa elegir a nuestra autoridad sea la autoridad que sea alcaldes, diputados presidentes de la república ¿por qué? porque las políticas que yo desarrollo hoy día los que van a tener efecto van a ser sus hijos en el futuro en educación en salud en espacio en equipamiento en todos los aspectos entonces hoy día no podemos dejar de darle la vuelta la espalda al país o a la comuna por restarnos te voy a decir hoy día esos que se restan son los que son responsables de tener esto yo te digo o sea yo siempre le digo yo en mi afán porque soy una persona que va directo al sueño voy directo al efecto no me quedo mucho en el papel tengo harto que solucionar los problemas a mi iniciativo a mi me interesa dar la solución ser parte de la solución no del problema muchas veces uno está afán de poder crear proyectos como los módulos progresivos el megaparque que queremos construir hoy día como queremos ver a Santa Cruz en los próximos 30, 40, 50 años yo parto y voy al proyecto al propósito en el camino puedo pasar a llevar a alguien por mi afán de solucionar el problema si veo que lo paso a llevar y cometí algún error me devuelvo a pedirle disculpas no tengo ningún problema en pedirle disculpas pero nos fue intencional eso y nomás quedamos lo más amigos posible en este tema pero lo que la gente entienda que es por el bien superior de la comuna y eso es lo que hoy día no se da porque hoy día muchas veces por el poder tú puedes hacer algo muy así muy directo muy autoritario que muchas veces los alcaldes sí yo en mi comuna por ejemplo cuando tomamos el plan de ordenar el comercio ambulante no podíamos tener un Santa Cruz como tú lo conoces un Santa Cruz que tiene una cantidad enorme turista que pasamos de ser 38.000 a 160.000 en el día las veredas con un metro de espacio que pasaran hoy día yo dije eso tiene que ordenarse y lo ordenamos y lo solucionamos pasamos de tener la gente tapada con un nylon hoy día le dimos un espacio en pleno centro de la ciudad al lado del terminal de buses se bajó un proyecto a través de la Corfo aporte de ellos aporte del Estado hoy ya tienen sus costos preciosos están ubicados nadie los molesta y hoy día estamos haciendo con el Consejo Municipal una inversión de alrededor de 95 millones de pesos en lo que este chumbre para consolidarse un boulevard o sea lo sacamos del nylon y hoy día le vamos a dar un local comercial por ningún costo para ello partirá una primera etapa vendrá una segunda entonces yo sé además yo le digo a ellos yo sé que no soy santo en su adopción o sea yo sé que te hago una mirada en contra de mi función lo que no logró hacer ningún alcalde para atrás pero créanme que nunca fue la mala intención hoy día yo le estoy dando una posibilidad que usted o algún familiar llegue con una llave abra la cortina de un kiosco y ustedes no tienen que andar con el carro para todos lados o sea tenemos que ser parte porque hay gente que no logra ver a donde tenemos que llevarlo el nylon no nos va a llevar a nada hoy ya tenemos verea amplia tenemos seguridad cámaras de seguridad que le guardan a ellos entonces eso es un poco lo que se va dando y a la gente yo siempre digo se le olvida cómo partimos por ejemplo nosotros cuando estábamos en la municipio llegamos los primeros meses y a la municipal le cortaba la luz todos los meses ¿por qué? porque no había poder de pago la finanza estaba muy mal en el municipio hoy día somos una de las comunas que bajó si ni siquiera solamente por contratar a expertos en el tema logramos bajar en los primeros meses el 30% del consumo tenemos nuestras cuentas al día hoy día M.L.A.T. nos tuvo que devolver recursos de todo lo que habían sobreprecio cobrado años atrás ¿por qué? porque esa persona que está haciendo el seguimiento de la energía es un experto en energía no es un político o que llegó por un coteo político es una persona que va a hacer la pega y si hace la pega bien sigue y si hace la pega mal se busca a otro entonces esas posibilidades son las que se están dando y cómo podemos lograr tener una administración comunal que nos permita llevar a Santa Cruz como te digo proyectar al futuro una comuna que yo la quiero colocar en el sitial de las comunas en Chile esa es mi función y no solamente por la infraestructura sino que hoy día suman las comunas que más bajan el índice de pobreza y eso es a la vista las asistentes sociales tienen esa instrucción yo necesito saber cuánta gente está viviendo desde una forma visual en la vulnerabilidad porque hay veces gente que vive malito pero porque quieren porque tiene la solución a la vuelta de la esquina pero nadie ha ido a orientarla al cómo construir el cómo ordenarse y ahí están los equipos técnicos para ir a apoyar que faltan y que tenemos que cumplir mucho más propósito sin duda que tenemos que crecer más y tenemos que generar y nos encantaría tener más posibilidad de hacerlo pero aquí yo creo lo que hemos logrado hacer hoy día primero es que desde el niño de la pre básica entienda que él es un habitante que tiene derecho a voz y a voto y el niño desde el más chiquitito tiene que tener dignidad en todos los aspectos y desde chiquitito en Santa Cruz se le enseña que hay que creer en los sueños hay que poner ese sueño grande y para llegar a ese sueño hay que estudiar hay que tener valor de respeto hacia los papás hacia los profesores y son cosas que van desde el punto de vista del alcalde no se lo mandamos a decir con nadie alcalde vamos a ir a una pausa pero antes vamos a hablar una última pregunta del tema de este político es muy motivador escucharla a usted porque usted es un motivador es un líder ha tenido digamos partió desde como usted dice con desde con muchas problemáticas desde ese niño proyecto con la fundación se puede cuando partió de 5 mil pesos logrando liderar a 250 familias el último proyecto que se hizo ese programa lo hizo en palmilla en palmilla partimos y hoy día el último proyecto que se hizo que fue en paipote de reconstruir paipote antiguo a lo de mil millones de pesos así es si hemos estado revisando y eso son cosas extras de lo que estamos haciendo en la comuna y a lo que me gustaría vamos a ir viendo todos los programas lo de la farmacia popular vamos a ver todo lo de la inauguración de las cámaras de televigilancia pero antes de eso terminando un poco con este análisis en su campaña anterior digamos lo que le fortaleció es lo que usted nos cuenta hoy día toda su capacidad de emprendimiento todo como fue surgiendo como fue quemando la etapa de su historia desde su niñez hasta llegar sin siquiera ser concejal llegar a ser al tiro alcalde con esta amplia votación entonces en ese momento usted no era un político hoy día después de todo este tiempo de trabajo ya es un político entonces ¿qué es lo que tiene usted de político hoy día? el cuero duro ya de político el cuero duro ya porque aquí te llegan porque das y porque no das gente malintencionada que mira si lo divertido es que yo venía con un 70% de la votación así es un 30% de oposición sin haberle hecho nada al 30% era mi enemigo y yo a mi enemigo nunca le voy a caer bien por lo que yo puedo hacer de forma constructiva y es muy dura la oposición entonces la oposición yo creo que la oposición es buena es parte de la democracia la malintención la que hace daño la que hace daño y cuando te duele más la malintención no porque te pueden decir de ti cuando la malintención es de personas que dijeron que querían a Santa Cruz y cuando hay personas que quieren a Santa Cruz quieren que le vaya bien al alcalde porque si le va bien al alcalde le va bien a la comuna son las incongruencias de la vida entonces pero también respeto esa opción sé que siempre hay una oposición la oposición te da los tips donde poder apoyar donde generar más si todo eso te tiene que dar desde yo mira el modelo que se puede el modelo que implementamos esta persona este personaje es que todo lo negativo lo ves de una forma positiva el modelo funciona al revés todo lo que la gente lo ve desde un punto nosotros lo vemos desde otro punto y sacamos la oportunidad el mega parque que lo vamos a hablar después es un basural para mí es un tesoro hoy día te puedo demostrar que es un tesoro y eso lo vamos a ver en la segunda parte vamos a ir a una pausa y vamos a hablar del mega parque perdón vamos a hablar de este tema de la farmacia popular que también a nosotros nos interesa bastante así que vamos a una pausa y volvemos y estamos de vuelta vamos a conocer cómo está el quehacer de nuestro alcalde don William Arevalo en la ciudad de Santa Cruz hoy día el tema de las farmacias populares es un tema que nos preocupa a la gran mayoría de los chilenos nosotros acá en San Vicente estamos en el proceso de implementación ya prontamente inaugurarse ustedes tengo entendido que lo tienen desde abril si bueno nosotros partimos desde principios de año ya con el plan pudimos inaugurar en abril inauguramos en abril pero pudimos haber inaugurado en enero pero quisimos hacer algo distinto la municipal de Santa Cruz tiene una metodología única en Chile que diría se está replicando por otras municipalidades y si sirve de algo de esto también por qué no porque si se beneficia a la gente bienvenido sea que podamos dar esta sugerencia que sea sin validación de la ficha de protección social como por el grupo etario o por el quintil validando el puntaje sino que nosotros solamente utilizamos la ficha de protección social como un instrumento que permita ver si la persona vive o no vive en Santa Cruz pero la farmacia municipal de Santa Cruz está abierta o puede adquirir un medicamento de la familia más humilde hasta la familia más poderosa la salud es un derecho universal pero el origen de la farmacia popular según Jadwe es que en muchas municipalidades se le da el corte a la ficha él critica que le hacen un uso político en algunos lugares donde por ejemplo a los que se atienden con doctor particular o por ISAPRE no tienen derecho nosotros siendo ciudadanos de Santa Cruz va con la receta que avalida que tiene un medicamento por un par de tres meses justifica que vive en Santa Cruz y nosotros le inscribimos medicamentos y de esa misma manera nos contaron que se está implementando acá es que bueno que bueno que sea así porque nadie puede estar en el bolsillo del otro entendiendo de que para la persona cuando nosotros yo tuve mi abuelo tuvo un cáncer muy complicado todos los que podíamos generar recursos en nuestra familia en un minuto llegamos a todos ya mil pesos era planta de nosotros porque ya aquí en Chile te empobreces o porque educas a alguien en la universidad o porque tienes que hacerte cargo de un problema de salud y en ese tema de salud también estamos haciendo un liderazgo muy importante en el país que sale de Santa Cruz que tiene que ver con el tema de los médicos especialistas ah si también tenemos un poco que usted hizo con la presidenta le planteó el tema hicimos un trabajo desde abajo no saltamos ningún conducto regular empezamos a tener una visión de acuerdo a información que teníamos por la gran cantidad de personas que llegaban a pedir una ayuda social producto de que o alguna gestión para poder apurar la hora de los especialistas médicos y empezamos a tener una gran cantidad de listas de espera en este sentido en la alcaldía por este tipo de motivos sociales y empezamos a interiorizarnos tomamos contacto en ese tiempo con la doctora Solís que era directora del hospital y ahí empezamos a aclarar un poco más y nos dimos cuenta que los alcaldes en Chile estaban un poco desconectados de esta realidad porque nosotros los alcaldes solamente tenemos derecho a poder intervenir en lo que es la salud primaria en los CEFAM las postas ¿cierto? conocidos como consultorios de los CEFAM o SECOF como tenemos en Santa Cruz pero no allá en los hospitales los hospitales dependen del Ministerio de Salud de la salud regional y como que estaba un poco al margen pero donde empezó empezamos a investigar cómo agilizar y nos encontramos con una realidad que para mí fue muy compleja la realidad de que nos hablan de que la hora primero la lista espera de los especialistas es enorme en el país la gente se está muriendo por no tener una hora médica de un especialista para que determine o diagnostique a tiempo la especialidad y nosotros los alcaldes tenemos que hacer el tema del problema después entonces y nos dimos cuenta de que los especialistas están en Chile especialistas mayormente extranjeros tanto chilenos que han estudiado en el extranjero como extranjeros que se han decidido a venir a hacer la especialidad en Chile pero no están acreditados y el Estado teniendo el problema en vez de ser humilde y aceptarlo les ponen las restricciones y aquí entendiendo que bajo la lógica es que aquí tiene mucho que decir el colegio médico ¿por qué? porque se dice la ley dice hoy día que los médicos especialistas que es nuestra gran falencia en Chile entre paréntesis un buen especialista se demora que el Estado lo prepare o el sistema de salud se demora alrededor de 6 años o sea ¿quiere meter recursos para formar esos especialistas tenemos que esperar 6 años más para la primera los primeros que salgan cierro paréntesis teniendo los especialistas en Chile extranjero para que ejercen la especialidad en el país tienen que dar la prueba de la EUNACOM esa famosa prueba de la EUNACOM que esa prueba está bien que se dé pero para los que tienen que ratificar que son médicos la medicina general que un alumno estudió en la universidad que tiene las capacidades para poder ejercer la medicina pero María Teresa un médico especialista que lleva 15 o 20 años ejerciendo la especialidad y es un especialista en cardiología es un traumatólogo es un ginecólogo y todas las especialidades que son requeridas esa persona para poder estudiar la especialidad en su país tiene que haber acreditado que ya era médico entonces hoy día que es lo que se dice ese especialista hoy día que está en Chile no puede ejercer la carrera hasta que no dé la EUNACOM y la EUNACOM ¿qué es lo que hace? te devuelve a ti a ese especialista que estudió hace 20 años la medicina te hace volver a estudiar lo que estudió 20 años tú entenderás que hoy día si a mí o a ti los profesionales te preguntan la materia física de cuarto medio tenés que volver a estudiar atrás entonces hoy día ¿qué nos preocupa? que no atienda la lista de espera o que se devuelvan a estudiar entonces hoy día los especialistas no quieren que no se evalúen ellos quieren que se evalúen pero de sus especialidades y eso es lo que estamos pidiendo hoy día a la presidenta ¿cómo le ha ido con eso? muy bien lo ha ido muy bien logramos juntar una mesa y eso es parte de la transversalidad logramos juntar a senadores de distintos sectores políticos tomar nuestra propuesta que nosotros queríamos que no fueran los general para todos los médicos que estos médicos no vienen a quitarle los espacios a los chilenos sino que vienen a solucionar un problema de país de vulnerabilidad y que teníamos que dar las condiciones a ellos para que poder presentar una propuesta proyecto de ley que la ley elimine la UNACOM para estos médicos especialistas no así para los médicos de medicina general que son los que están ingresando al sistema y nos fue muy bien logramos juntar al senador Chagual el senador de la Nación Nacional García Oidoro de acá de la región UDI al senador Navarro al senador Letelier y a varios diputados nos sentamos a una mesa llegamos a un punto en común fuimos con los especialistas ellos les entregaron todos los argumentos que ellos tenían la cantidad de tiempo que llevan aquí en Chile y de esto logró algo muy importante que logramos sacar una propuesta que fue presentada por los senadores se presentó al senado y fue votada a favor y hoy día lo tiene la ministra de salud si nosotros hoy día logramos sacar eso automáticamente entrarían automáticamente alrededor de 200 especialistas al sistema si tú te das cuenta 200 especialistas al sistema ya empezaría a correr la lista de espera entonces hoy día cuando entendemos que esto se entregó de ahí tenemos un proceso administrativo que hoy día en este caso el gobierno tiene que presentar la propuesta de proyecto de ley del senado para que esto cambie pero eso puede tomar más tiempo entonces hoy día cuando vino la presidenta Palmiya hace unas semanas atrás pedí a su comitiva que nos diera un tiempo para poder conversar con ella y explicarle este tema quien más que ella lo sabe ella es médica estudió afuera tuvo que convalidar su estudio a través de la UNACOM pero ahí es donde dijo además que el colegio médico dio respuesta a que ellos estaban de acuerdo que esto se eliminara por los médicos especialistas pero que te dice el colegio médico dice una cosa para afuera pero internamente dice otra las presiones del colegio médico hacia la autoridad política son muchas entonces hoy día lo que estamos haciendo nosotros como Santa Cruz es su liderazgo nacional en este tema para que esto se solucione para que puedan ingresar los médicos especialistas al país y los que están puedan ejercer porque aquí viene otro problema si ellos no dan la prueba de la UNACOM o no la logran pasar al 31 de diciembre se tienen que volver todos a su país o sea ahí perderíamos no solamente los 200 así que todos estos que quieran llegar acá van a tener que hacer todo un proceso de nuevo entonces hoy día estamos esperando una segunda reunión con la Presidenta para poder realmente ya hacer presión como corresponde porque realmente aquí esto a mí no me da lo mismo te lo voy a decir lo que pasó en la catástrofe que es lo que está pasando con la gente porque la gente se está muriendo mira cuando fue el terremoto 2010 hubieron 500 muertos producto del terremoto y del riesgo sanitario que existía por eso 500 médicos se levantó una ley donde se les permitió a los médicos especialistas ingresar a Chile y apoyar en catástrofe hoy día son miles los que se han muerto producto de no tener una solución médica y ojo los que se han muerto y la familia si tuve una persona que está de cadencia de salud te enferma la familia se enferma el bolsillo se enferma todo o sea el análisis general que da esto es muy potente así que esperamos que nos vaya bien y hoy día estamos dispuestos a poner un recurso de protección en contra del Estado para que yo tenga una respuesta más ágil de este tema que no nos quedemos sin médicos de aquí a diciembre es como te digo o sea si no hago algo que ya nos interiorizamos del tema y ya hemos ido aprendiendo mucho de la materia hoy día termino siendo cómplice porque hoy día hoy día ya sé cómo es el sistema ya he estudiado el tema me he hecho asesorar por equipo por persona y hoy día hemos tenido también incluso el otro día tuvimos un llamado ex ministro de salud Mañanis que supo del tema validó mucho la situación y que nos presentó otro tema que es más grave los médicos cuando en la administración anterior del gobierno de Piñera ellos hicieron algo para que se generaran más médicos ellos le pidieron al sistema le dieron beca de 100 millones de pesos a médicos para que se especializaran con el compromiso que cuando se especialicen tienen que estar una cantidad de tiempo en el sistema y si no tienen que pagar las multas que eran multas muy altas para que los permitieran esa ley hoy día se eliminó por lo cual todos aquellos médicos especialistas la gran mayoría que se especializaron hoy día no volvieron al sistema de salud fueron al mundo privado y ahí bajó más todavía el problema se aumentó más el problema todavía entonces hoy día esas cosas la gente del común no las sabe no sabe ese tema hoy día por ejemplo estamos viendo estamos enfocados en una ley que yo creo que es justo la ley del rotulado la ley del ministerio de salud con respecto a los alimentos que es bueno que lo hagamos pero no saquemos el foco de lo que tenemos hoy día en la contingencia que le decimos a esa gente que está esperando años para operarse de una cadera que tú ves mucha gente aquí en San Vicente en Santa Cruz con un bastón que llega a dar pena muchas veces porque tiene un problema en la rodilla en la cadera y que no te pueden operar porque tiene que pasar los 65 años y la persona tiene 40 45 y pasaste de tener una receta de un medicamento que se le hubiese dado a una especialista en el minuto de 100 mil pesos pasaste de tener que operarte con una receta con una clínica privada de 7, 14 millones de pesos y a esa persona no llega con ese presupuesto al alcalde ¿qué hacemos nosotros? entonces es un poco lo que te da ese entusiasmo de querer hacer créeme que le vamos estoy segurísimo que no va a dar resultado y cuando nosotros lo escuchamos con tanto entusiasmo usted participa también dentro de ese Consejo Nacional de Alcaldes ¿no? y ahí no no digamos expone estas problemáticas es que no es mi tema es que no es mi tema es el tema los que tienen que dar la resolución no están ni ahí yo llegué desde otra mirada con la mirada de la gente no de la mirada de la autoridad hoy día si tenemos y aquí voy a reconocer pues que hay un problema común de todos los alcaldes este tema no siendo mi tema no pertenezco a ninguna comisión de alcaldes ni en la región ni en el país puse la problemática en el último encuentro de alcaldes que se hizo en Pichilemu expliqué a los alcaldes a los departamentos de salud y logré sacar el voto político de todos los alcaldes de la región para validar mi propuesta y hoy día estoy con el respaldo de todos los alcaldes de la región presentando esta propuesta con una propuesta de país que bien entonces pues te digo o sea tenemos que sumarnos a algo si te das cuenta no totalmente todo es infraestructura si se soluciona el tema feliz por la gente de Santa Cruz pues también se debe beneficiar la gente de San Vicente de Rengo de Santiago de Icarica de Iquique imagínate lo que pasa en el sur en la zona más gustal entonces ya vimos para la noticia cuando ven con cámaras que llega una médica mexicana a hacerse cargo de un problema de salud que no tenían personas que vieron el tema del cáncer pero esa persona llegó y va también va a tener que dar la formación de una copa y si no se va a tener que volver a su país eso no lo dicen la champita ese es el tema alcalde y pasando a otro tema vamos a ver el tema de hay un programa que es del gobierno que es quiero mi barrio ya que lo implementó el gobierno de Bachelet en el 2006 y ahora le dio como un reimpulso para el periodo 2014-2018 es un proyecto que se postula si usted lo ha implementado nos cuenta un poco en la población Pablo Neruda tengo entendido que lo está trabajando si es un proyecto que se postula hicimos las gestiones y pudimos llevar por segundo vez consecutiva porque ya habíamos desarrollado como comuna en Palmi en en Pañahue con muy buenos efectos y logramos implementar este proyecto y ganarlo y hoy día se estaba ejecutando en el sector de la Pablo Neruda un sector muy poblado un sector que tenía bastantes complicaciones en la habitabilidad en el en el vivir del día a día los estados por mucho tiempo se han dedicado mucho a construir vivienda social pero se olvidaron de que hay que construir barrio y yo creo que este proyecto es un proyecto muy bonito es un proyecto que nos ganamos alrededor de 700 millones de pesos y que va concentrado en una serie de proyectos porque en Santa Cruz no hay ningún proyecto que esté aislado por sí solo todo tiene que ver con algo del proyecto general que estamos haciendo en Santa Cruz los próximos 40 o 50 años y la esencia del Quiero a mi Barrio también vincula la participación de la gente todo eso hacernos cargo de esto es muy parecido al modelo que usamos nosotros como modelo se puede el tema del Quiero a mi Barrio en donde tenemos que involucrar a la gente a la solución de los problemas en donde la gente tiene que decirnos lo que quiere la gente tiene que hacerse parte de la realidad y de ser parte de la solución y nosotros colocando los recursos y se hace más comunidad autoridades en la sociedad en la parte social municipal y apoyo externo todos convergen en una solución y eso mejora el barrio mejora la infraestructura hoy día se han hecho está la obra de confianza por ejemplo y la gente decidió que lo primero que quería hacer era iluminar de una forma más efectiva hicimos un proyecto se levantó y hoy ya tenemos una iluminación totalmente distinta no en ahorro sino que en efectividad lumínica que van las dos cosas la efectividad lumínica es ahorro y luminosidad o sea no significa que tenemos que bajar el emperaje sino que tenemos que poner más potencia pero menos costo con tecnología de punta y eso es lo que estamos haciendo hoy día en Santa Cruz haciendo las cosas muy bien en ese sentido haciendo un plan de cambio de luminaria ojalá tenemos un proyecto presentado ya a la hora de 1400 millones de pesos para cambiar toda la luminaria de la comuna y toda esta iluminación inteligente computacional que tú puedas regular la hora el tipo de potencia lumínica con todo un tema más de ciudad futurista de lo que tenemos que generar y hacer una ordenanza también que las empresas que construyan tienen que poner este tipo de luminaria y no irse a la más barata para ahorro de su empresa y perjuicio de la comunidad porque en el fondo todos nosotros terminamos pagando la cuenta de la luz después entonces esos proyectos este proyecto en mi cariño y mi barrio es una primera etapa estamos haciendo también una remodelación de los edificios en altura que están en La Pablo Neruda con un plan de impermeabilización un plan de cambio de techo hombre todo un tema de intervención social y cuando están los barrios sometidos a este proyecto todos los proyectos bajan de forma más rápida porque tienen prioridad estamos haciendo también en el costado mira tenemos el que no mi barrio son 700 millones de pesos al lado estamos haciendo el proyecto de mejoramiento de los edificios en altura que una gran cantidad de millones de pesos que están invirtiendo en mejorar todas las vías de esos condominios en altura en la otra esquina estamos generando 400 viviendas para la hora de esos 5 y 6 de primer nivel edificio y casa de primer nivel al lado estamos construyendo y terminando los diseños para construir el parque La Paz conectado con el parque La Paz se está empezando a construir el mega parque Santa Cruz al otro costado se están invirtiendo mil millones de pesos para urbanizar todo el barrio de lo que es Paneagua Oriente con el proyecto PMB implementamos el puente de luz el único puente de luz en Chile que es plan turístico logramos vincular la zona más vulnerable con Santa Cruz centro que se sentían como un poco aislados hoy día se vincularon y eso es un plan turístico que da invito a la gente ir un día a Santa Cruz la noche a ver el espectáculo que se da en el puente de luz donde realmente logramos hacer un foco de donantes de la relación turística que nos va a permitir posesionar todo el mega parque que son 40 hectáreas que están hoy día con solididad y empezándose a ejecutar donde vamos a tener estadios eso del mega parque cuente es un sueño que cuando lo dije por un año me trataron de loco o sea oiga y usted para cuándo piensa implementar eso eso parte ya ya partió y de aquí a que termine su periodo no o sea estamos hablando de este parque este proyecto estamos hablando te voy a decir hay proyectos en lo mediano en lo inmediato mediano y largo plazo este es un proyecto que vamos a partir consolidando ya estamos haciendo las rutas todo el tema vamos a invertir en lo pronto alrededor de 180 o 200 millones de pesos en infraestructura a través de proyectos del gobierno ya está haciendo una empresa estadounidense que ha hecho proyectos en Dubái Las Vegas está haciendo todo el master plan del proyecto y como esa ansiedad de querer ya partir estamos empezando nosotros con recursos propios y algunos del estado estamos empezando a crecer y yo creo que ese proyecto bueno es un proyecto futurista ¿y qué garantía de continuidad tiene cuando ya usted no sea alcalde? es bueno que es un proyecto es un proyecto para la comuna no es un proyecto para mí es un proyecto que tiene que tener sustentabilidad también ¿y hay compromiso de la comunidad frente a eso? o sea es una necesidad es un parque regional no es un parque comunal pero hay otro parque que se está haciendo con platas de gobierno que es el parque La Pacto que se dice que se incorpora este también pero que aún no han podido terminar ¿no? no porque se están haciendo los diseños ¿cuánto tiempo lleva eso? ya y ahí no pudimos intervenir porque está sometido a diseño ya y es un proyecto del Servio ya este es un proyecto comunal por lo cual hoy día yo te digo he ido no te voy a decir miles pero cientos empresarios ninguno se ha arrestado alcalde díganos dónde nosotros lo apoyamos para el mega parque para el mega parque y vamos a hacer un plan de forestación con los habitantes de la comuna de Santa Cruz donde yo te voy a invitarte a ti y decir María anda con tu hijo ahí está tu árbol plántalo y tú en el futuro te vas a decir ese árbol lo planté con mi mamá con mi papá con mi familia fuimos parte de construir este parque si mira si aquí no hay que tener plata hay que tener ganas hay que tener visión y hay que tener transparencia para poder conjugar todos los actores y decirle señor yo tengo la solución usted tiene recursos yo tengo la necesidad cuando se conjugan todas esas cosas pero con reglas claras oye alcalde y usted nos contaba hace poco de lo que aprendió lo que lo ha hecho un poco político esto de tener el cuero duro ¿verdad? usted tuvo un problema una problemática bastante seria con unos contratistas de áreas verdes en la cual ellos establecieron una demanda a la municipalidad por no cumplimiento de contrato y al final ¿en qué quedó eso? yo creo que sería bueno que lo compartieran cómo va o en qué terminó bueno es normal que los municipios tengan este tipo de conflicto con los proveedores ¿cierto? porque algunos quieren entender lo inentendible y arman su entendimiento a conveniencia de las partes en Santa Cruz se hicieron cosas mal como también se hicieron cosas bien pero una de las cosas es que la ley te prohíbe hacer tratos directos y sobre todo cuando son tratos directos por miles de millones de pesos ¿ya? cuando son licitaciones y concesiones y cuando fue el terremoto y esa licitación disculpe usted la heredó la heredamos y esa licitación se tuvo que regularizar porque si yo no tomo medida soy cómplice del error administrativo que estaba hice hicieron las consultas a los jurídicos los jurídicos dijeron que si teníamos que licitar por un tema de transparencia se hizo la licitación en donde la empresa participó la que tenía también la concesión a ellos se les avisó ellos tienen unas personas que son los supervisores quienes supervisan el trabajo y quienes tienen que hacer el seguimiento y quienes notifican eso se realizó y ellos participan en la licitación en la primera licitación y tú cuando participas en una licitación es porque por ende te das por enterado de que tu contrato no terminó es lógica ¿cierto? y bajo esa lógica ellos después cuando se adjudican y ven que ellos no se han ganado la licitación presentan una demanda como por una irregularidad dentro del tema y entendiendo que nosotros por eso te digo yo no soy experto en todo pero tenemos buenos asesores y los asesores nosotros dijeron hay que seguir el procedimiento porque esto va en torno a lo que la ley dice y por ende bueno fue muy bullado el tema por todos los medios nos pusieron a demanda de más de mil millones de pesos en contra de la municipalidad fueron sesiones de consejo muy complicadas porque eran todo este cruce de informaciones y hoy día hicimos el proceso y nuestro jurídico Ojas Contreras con Rodrigo Molina que son santa cruzano jóvenes santa cruzano excelente abogado hoy día le dieron la razón a la comuna y después de declaraciones de comparendo los tribunales determinaron que no era lugar porque nuestros jurídicos presentaron a los de cinco pruebas que justificaban de que esa demanda era de forma irregular la demanda no era viable ¿cierto? y los tribunales se quedaron con solamente una y con esa no le dieron lugar a la demanda planteada por el señor Ramírez y en este tema todavía tenemos un tema resuelto hoy día seguramente van a apelar como es normal pero tenemos mucha confianza en nuestro abogado y ya lo que dijo la corte porque realmente para nosotros es importante lo que está diciendo la autoridad en este caso quien corresponde que diga las verdades nosotros no hemos obtenido de decir declaración y todo el tema porque no somos nosotros los que vamos a decir la corte suprema o los entes correspondientes la autonomía funciona entonces funciona para ambos lados así que en ese sentido estamos muy tranquilos y confiando en lo que estamos haciendo en la comuna Alcalde nos queda poco tiempo yo no sé si podríamos hacer así como rápidamente un poco en relación al tema de los asfaltos de Patagüille Rincón de Yaquil en la cual comenzaron trabajos tengo entendido si ya a partir de los trabajos en el sector del Rincón de Yaquil terminando ahí y partimos del sector de la Patagüilla son dos caminos estructurantes de mucha tránsito sobre todo el de la Patagüilla de un tránsito de maquinaria pesada camiones que unen lo que es la carretera Rolol con la carretera Chépica que evitaría que pasaran los camiones por el centro de la ciudad y así descongestionamos un poco más el plan de tránsito de lo que es el centro el sector del Rincón de Yaquil es un sector muy apartado una gran cantidad de extensión de terreno que había que afectar hoy día estamos ya en la última etapa y esperamos de aquí los próximos dos meses tener solucionado el problema ahí lo vimos inaugurando con el ahora actual intendente un gran amigo un gran intendente creo que un derecho ganado que tiene Pablo Silva en este sentido con el hecho de un trabajo importantísimo nosotros en Santa Cruz implementamos también un modelo nuevo de hacer construcciones de asfalto en los caminos nosotros compramos los materiales le pedimos la maquinaria ahora pública y así podemos en conjunto hacer las cosas más y nos causa más inversión hemos sido casi cuatiplicados la cantidad de asfalto que se hacían en las administraciones en esta administración la conectividad ha sido un rol importantísimo cuando tú haces un asfalto en un camino sube la povaría de las casas menos barro no hay barro no hay polvo dura más la ropa limpia en las casas cambia la calidad de vida y sube la povaría de las propiedades o sea es un efecto donde todos ganan y se benefician tanto los que viven como los que pasan por el sector así que le hemos dado un trabajo que nos quedan muy pocos caminos ya rurales en la comuna por asfaltar y eso ha sido como te digo parte del modelo de gestión que hemos implementado un alcalde en terreno hablando con transparencia llevando a la autoridad haciendo gestión y lo que no se consigue por acá vemos dónde lo hacemos y tengo entendido que recién ayer inauguraban las cámaras de televigilancia si no me equivoco sí parte de ayer vino el subsecretario de seguridad pública inauguramos las cámaras siete cámaras que nos tiene todo el centro histórico y centro comercial de Santa Cruz cubierto hoy día tenemos un resguardo de parte de la municipalidad las oficinas están en el municipio un control de personas que fueron capacitadas para esto y eso le damos mayor potencia me he potenciado más el tema que es tan importante para nosotros como seguridad en todo aspecto no solamente en el tema delictual sino que también en el tema vial y es muy complicado el tema de seguridad ciudadana en Santa Cruz no porque los índices hay problemas de seguridad como en todas partes de Chile pero de acuerdo a la última encuesta académica que se hizo en Santa Cruz en donde salimos con números muy positivos en todos los aspectos está considerado el tema de seguridad como de riesgo a las personas muy por debajo de lo que hace la línea en el país en la línea nacional entendiendo que no podemos despreocuparnos que tenemos mucha coordinación con carabineros con las policías pero toda la seguridad parte por el compromiso de los vecinos de que denuncien de que se preocupen de no dejar las puertas abiertas la bicicleta donde tienen que estar eso la prevención ayuda mucho las cámaras de vigilancia es una forma de apoyar lo que es la prevención también tenemos estas cámaras tienen un resguardo por una cierta cantidad de tiempo todo lo que pasa en la ciudad y puede servir como medio de prueba también para la fiscalía los tribunales para cualquier procedimiento también jurídico así que un muy buen proyecto y bueno nos tiene muy contentos y estamos postulando un segundo proyecto para ir creciendo hacia las poblaciones también queremos poner el programa de vigilancia de las poblaciones y no me puedo despedir de usted alcalde sin dejar de mencionar que la entrevista anterior fue como muy motivador fue escuchar todo el tema que usted tiene con la fundación se puede ¿cómo está la fundación se puede hoy día? bueno a mí la ley me permite hablar de la alcaldía pero el modelo se puede del cual fui creador hoy día el modelo funcionó el modelo ya lo dije anteriormente cuando fue la catástrofe del norte en Paipote el estado no podía entrar no lo digo yo lo dijeron la gente en CNN lo dijeron los periodistas todo nosotros formamos en gerente la catástrofe sin ser de la comuna copiaba lo que estamos hablando y el modelo funcionó al mil por ciento en tres meses logramos reconstruir hoy día la gente vive mejor que antes nosotros para este aniversario de la semana santa cuando se cumple un año fuimos a celebrar el hecho de la catástrofe porque la gente vive mejor y segundo eso nos dio la posibilidad de posicionarnos en el extranjero tuvimos la posibilidad de dar en diciembre del año pasado un seminario de 1800 autoridades en México contando nuestra experiencia un seminario que fue muy enriquecedor tanto para mí como para ellos hoy día hace una semana atrás llegó una invitación del gobierno ecuatoriano pidiendo el apoyo del alcalde de Santa Cruz para ir a Ecuador a poder enseñar su modelo de gestión en lo que es la reconstrucción a través también de mostrar la experiencia ganada tanto en el terremoto del 27 de febrero en el diquique en el desastre del norte y eso creo que nos tiene muy contentos he tomado esto con mucha responsabilidad porque realmente entiendo que las catástrofes van a seguir pasando y aquí hay un llamado a la gente si sirve este medio para poder contarle la mejor prevención pasa en la casa preocupémonos de educarnos de estudiar de lo que viene cómo comportarnos en caso de un terremoto cómo comportarnos en caso de una inundación creo que lo que lo que se previene es el mejor el mejor capital que usted le puede entregar a la familia porque no siempre sabemos si vamos a estar en la casa cuando pasa un terremoto no siempre sabemos cuando va a pasar una emergencia pero los niños tienen que saber qué hacer en caso de y esa prevención es lo que a mí me interesa porque he visto muchas desgracias en estas cuatro catástrofes las tres catástrofes que he estado he visto calamidad es enorme en el norte vi perder la gente los recuerdos vi perder sus casas sus bienes vi perder su identidad y eso no se recupera con una infraestructura y tener que ser parte de poder levantarle el ánimo a esa gente créeme que es muy duro es angustiante pero también muy satisfactorio ver cómo tu capacidad que la aprendiste por la ley de la vida yo siempre eso es paradójico yo nunca fui a la universidad y le doy seminario a la universidad acaban de venir hace dos meses atrás el rector de 170 universidades de México entonces cada universidad tiene alrededor de 8000 alumnos 7 por 170 quien preside todas esas universidades vino a firmar un convenio conmigo para poder llegar a la experiencia del modelo se puede a la universidad mexicana y ellos convalidar la experiencia nuestra en los modelos educativos en México entonces eso habla y eso a cambio de qué de darle facilidad a los alumnos de la comuna de Santa Cruz para que se vayan a capacitar a las universidades de México en todos los temas que ellos manejan entonces cuando te aquí yo voy a hacer la pega me voy a beneficiar yo y si de esto sirve para que se beneficie mi gente feliz quien te dice que podamos hacer una vinculación y estamos haciendo un hermanamiento no solamente con México México, Santa Cruz y Argentina la ciudad de los valles centrales entonces ahí se arma otro tema más otra vinculación y todos estos granitos estas experiencias van sirviendo y yo te digo ojalá si alguien a la gente de San Vicente le sirve esto para decirte mira si yo tengo un problema veamos la oportunidad las catástrofes han servido para hacer a la gente mejor que antes Santa Cruz no tendría el auge que tiene hoy día si no hubiese tenido el terremoto hoy día la gente vive mil veces mejor que antes nosotros no tendríamos esa hermosa municipalidad no tendríamos esa hermosa iglesia o sea créeme que esto hay que tomarlo desde el punto de vista de la oportunidad y no de que andamos llorando ahí que fue culpa de esto del otro porque Dios me castiga no te está dando una oportunidad y cuando nos paramos nos paramos mejor que antes haciendo las cosas mejor y aquí y a los jóvenes chiquillos yo fui uno igual que ustedes vengo de abajo sé lo que ganarle la vida aquí no solamente para triunfar es que ir a la universidad la herramienta y los valores son los más importantes tenemos que ponernos sueños grandes el que quiere ser médico que está hoy día en la básica tiene que hoy día partir estudiando para ser médico eso significa que tiene que ser un buen alumno dar las condiciones y dar una buena prueba de ingreso a la universidad y eso tiene que ser ponderado con las notas del colegio y así voy a poder ser médico si hoy día dejamos eso para el futuro estamos perdiendo tiempo lo que nosotros cuando nacemos ¿qué nos da la vida? no nos da un millón de pesos nos da un millón de horas y que tenemos que quemar en el recurso de la vida y si no las quemamos bien el tiempo se dará el tiempo dará cuenta de lo que hicimos mal y nos pasará la cuenta entonces en ese sentido yo creo que es importante creo que voy a insistir a la gente viene luego a las elecciones vaya a votar si a uno le entra estoy pagado ¿por qué? porque y no estoy diciendo Santa Cruz solamente en todas partes de Chile porque la única forma que podemos cambiar esto y hacernos cargo de que la autoridad que se eligió se eligió por mayoría popular porque la gente lo quiso y no por la decisión de unos pocos porque después no tenemos derecho a criticar ni a llorar sobre la gracia de Rama así que un saludo a toda la gente que para mí siempre ha sido muy entretenido venir acá me han tratado muy bien y eso se hace como una vinculación y toda la gente de acá de San Vicente invitarla a la comuna de Santa Cruz como lo dije a la comuna más guasa de Chile nos dan museos más importantes de Sudamérica en temas de arqueología privada a nuestro casino a la red del vino a la ruta del vino al valle de Apalta a la municipalidad cuando quieran las delegaciones los residuos encantados los brazos abiertos y que vamos a ganar en la vida y que en la vida todo se puede como digo yo el se puede para mí es importantísimo no quedarnos con él llorando sino que a levantarnos desde ahora porque mañana ya es tarde Alcalde lo felicitamos le damos las gracias por haber venido acá a nuestra ciudad a visitarnos en nuestros estudios sin duda hoy día también alcalde en esta reflexión que hemos tenido una de las cosas que en comunicación es lo que vende es la crítica negativa si bien es cierto entonces este es un espacio en la cual nosotros queremos conocer a grandes líderes a gente que tiene responsabilidad en la comuna y en la región y aprender de ellos porque yo creo que cada uno desde cualquiera de los cargos que ejerza estamos haciendo un aporte un aporte a la comunidad un aporte al desarrollo y eso hay que reconocerlo a lo mejor hay muchas cosas negativas pero tenemos que destacar lo positivo como usted dice y eso ha sido un aprendizaje hoy día con esta entrevista con usted muchas gracias por estar acá gracias a ustedes y la crítica sirve como dije pero aquellos que critiquen también un mensaje para ellos siempre critiquen pero también buscando el bien social no criticar por criticar y siempre también yo le digo quien me critica primero mire que es lo que ha hecho él para darle el valor de criticar porque hay personas que no hacen nada solamente desprestigian son los que más se benefician y los que más critican y eso no es justo así que bueno yo creo que esto tiene que darse así es parte de la esencia de la política por eso me he puesto con el cuero duro esta casaca es bien dura y cuando me la saco de mí no siendo el padre de familia tengo cinco hermosos hijos un saludo a ellos que son los que realmente me dan la motivación de levantarme todos los días a trabajar porque sé que tengo que ganarme los recursos para darle estudio a la universidad para darle lo que ellos necesitan como todos los padres que nos están viendo como todas las mamás que son ejemplos de emprendimiento yo siempre digo la palabra emprendimiento para mí va de la mano con la palabra madre porque es la primera que toma ese concepto ¿por qué? porque lo tiene que hacer por ellos su familia muchas gracias nos vemos en otra oportunidad un gusto de haber estado con ustedes y le agradecemos enormemente todo el apoyo todas las palabras de aliento que nos dan y cómo disfrutan de este programa y comparten con nosotros estas entrevistas tan interesantes como la de hoy antes que nos vamos voy a dejar una invitación haz en tu programa un concurso con la gente que te llama e invito al Museo Santa Cruz yo me encargo de recibirlo para que lo puedan ver un hermoso museo y yo me comprometo con las entradas para que ustedes lo tengan bueno así vamos a acoger la invitación muchas gracias nos vemos muy buenas noches chau 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 Gracias por ver el video.